¿Qué tal chavales? Un nuevo vídeo del que hoy os presentamos en Jam y hoy vamos a hablaros concretamente sobre registros. En alguna ocasión lo hemos comentado, pero hoy vamos a hacer un vídeo íntegramente para hablar de este tema, el tema de los registros. A ver, es habitual que cualquier locutor o cualquier actor de doblaje se sienta cómodo con un registro en particular, tanto cuando va a doblar como cuando va a locutar. Obviamente podemos hablar de dos diferencias para empezar. Una, un registro natural, es decir, tu voz tal cual, hay que tener muy presente que no hablamos cuando interpretamos, igual que se hace en la calle, especialmente cuando hablamos de doblaje de cine. Y luego un registro que tú has creado, que está basado obviamente en tu voz natural, pero que es el registro con el que más sueles trabajar y con el que más cómodamente te sientes a la hora de locutar. Ese sería el primer registro, el natural o el que tú has creado, basado en ese registro natural, de voz natural, para trabajar tanto en doblaje como en locución. Pero a partir de ahí, cuando una voz es versátil, cuando tenemos la capacidad de jugar con nuestra voz, podemos tirar de diferentes registros. Y eso en principio lo puede hacer cualquiera. Lo único que hay que hacer es atreverse, explorar las posibilidades que te puede dar tu cuerda, tu voz, y a partir de ahí sentirte también cómodo interpretando diferentes registros que da tu voz. Habría tres fundamentales en ese sentido a la hora de crear. Obviamente tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra cuerda. Donde hacemos reverberar el sonido, la voz, cuando queremos trabajar, cuando queremos expulsarla. Si lo hacemos más bajo, vamos a jugar siempre, verás que voy a ir haciendo ejemplos, vamos a jugar siempre con voces que van a tener un marcado carácter grave. Si lo hacemos natural, como estoy haciendo ahora, pues evidentemente reverberamos un poquito más arriba, y la voz va a ser más media, va a estar marcada por ese registro, por esa frecuencia media, no va a estar ni abajo ni arriba. Y si queremos irnos a un ejemplo de registro más joven, pues buscaríamos un registro más agudo, con lo cual estaríamos haciendo, ya estoy haciéndolo, reverberar nuestra voz más arriba, más en la parte de arriba de nuestra cabeza. De tal manera que conseguiríamos más o menos un registro de voz como más juvenil. Bien, pues esa sería la base, el grave, que denota o transmite una voz más adulta, más mayor, más grave, el normal, y el agudo, que buscaría jugar con una voz o crear una voz más juvenil. A partir de ahí, evidentemente, si estamos hablando tanto de doblaje como de locución, pero especialmente en doblaje, y hemos de adaptarnos a personajes en particular, pues conseguir un registro de voz u otro, pues no sé, para un dibujo animado, que puede tener también características particulares, para un personaje de un videojuego, de una película, vamos a adaptarnos en función de qué va ese personaje. Si es un dibujo animado simpático, si es un dibujo animado gruñón, esto nos vale también para diferentes personajes, tanto en cine como en locución, vamos a explorar, a jugar con la voz para intentar sacar registros distintos, diferentes, que se acerquen o que plasmen lo que se está buscando en ese caso. De tal manera que podemos llegar a intentar rejuvenecer, como yo antes decía, la voz, cuando estamos hablando de un personaje de dibujos animados, siempre es más factible encontrar diferentes registros que den vida a ese dibujo animado, puesto que los propios dibujos ya nos permiten, tanto en dibujos animados, en películas como en videojuegos, jugar muchísimo más con nuestra voz, que es una voz que creamos que no existe, no hay un actor al que estás doblando, salvo que lo tengas que doblar y hacerlo igual que el original, evidentemente, pero decía que podemos jugar mucho más e irnos a registros como, por ejemplo, decirte ahora, hola, ¿qué tal?, buenos días, ¿cómo estás?, yo puedo jugar más, menos con mi voz, cambio cómo reverberan, cómo juegan esas cuerdas y puedo irme a un registro que aparente ser un dibujo animado, más simpático, menos simpático, etc., etc. Y podemos hacer lo propio si queremos, por ejemplo, envejecerla. Yo puedo irme a una voz que suene distinta. Vamos, en definitiva, a jugar con la voz para transmitir lo que el personaje en pantalla está transmitiendo, tanto si es un original como si tiene unas particularidades, una cara muy especial, muy concreta, muy particular, que nos pide que envejezcamos esa voz, que la hagamos más joven, que parezca que es un monstruo, etc., etc., etc. Entonces, evidentemente, cuanto más versátil es uno, más posibilidades tiene de dar diferentes registros de voz. No vamos a llegar a todos porque es imposible, pero sí, cuanto más experiencia, cuanto más conozcas tú tu voz, más vas a poder acercarte a unos registros u otros en función de tus capacidades y de lo que te pueda pedir el cliente. En fin, de esto queríamos hablaros hoy en Jan. Tendremos, como siempre, oportunidad en próximos vídeos de seguir hablando de temas que tienen que ver con la locución y el doblaje profesional. Gracias, como siempre, por seguirnos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.